¿Qué tal compañeros del programa Deporte en Común y un saludo especial para todos los televidentes? Estuvimos en la sede de la América de Cali en Cascajal hablando con el lateral Iván Vélez para este programa Deporte en Común hablando de un partido bastante importante frente a Ucaramanga que es un partido por la última fecha de la Liga Colombiana pensando en dos cosas ya definitivamente salir de lo que es la tabla del descenso y por supuesto pensar en la clasificación veamos al lateral Iván Vélez para este programa Deporte en Común, Deporte para Todos Bueno, primero que todo un cordial saludo a todos los televidentes es un partido de mucha importancia como lo han sido todos en el año pero por todo lo que se juega, hoy por hoy, válgame la ronda, es el más importante del año para nosotros, nos da la tranquilidad de que el equipo se mantenga en la categoría y de que el equipo nuevamente pueda ingresar en el grupo de los ocho ¿Qué nos puede decir de este rival Vélez Ramal? Es un equipo serio, con un buen técnico, con jugadores buenos como lo son Franco Arizala, Julián Anchico, Julián Mejía, Pérez son jugadores importantes, que no se les puede descuidar y jugadores que juegan bien con la pelota así que nosotros no podemos dar ningún tipo de ventaja y esperemos de poder marcar la diferencia Bueno, ¿qué mensaje le da por última gracia por estar con nosotros a esta hinchada tan grande, el hinchada de la América de Cali? Bueno, bendito sea mi Dios que vamos a estar nuevamente con nuestro estadio colmado darles la gracia por el apoyo a los que siempre han creído en este proyecto y bueno, y los que llegan, bienvenidos sean para que todos saquemos adelante esto que se llama América, que es una pasión divina Estas eran las palabras del lateral Iván Vélez para el programa Deporte en Común una de las bajas que tendrá el equipo rojo del Valle del Cauca sería Darío Bottinelli, jugador importante de este semestre esta fecha, número 20, no se jugará este fin de semana sino el próximo por el tema de los amistosos de las diferentes selecciones Hasta aquí toda la información de Jonathan Ángel para el programa Deporte en Común y el programa Cuarto Poder Tienda deportiva, calidad y cumplimiento de todo para el deporte confesiones de uniformes deportivos, colegiales y otros variedad y alta calidad servicio de bordado y estampado reparación técnica de balones amplio sistema de separado trofeos, medallas, placas con decorativas ventas al por mayor y al detal Tienda deportiva, calidad y cumplimiento Estamos en la carrera 12, número 451 teléfono 829-8346 celular 310-503-2575 Tienda deportiva, calidad y cumplimiento de todo para el deporte